Hola amigos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a preparar estas ricas costillitas de res doraditas que espero que les gusten mucho. Vamos a comenzar por hacer un sazonador. Yo voy a usar aquí este que tiene ya sal y un poquito de sazonador y aparte es para ablandar la carne. Si acaso no tienes este, solamente puedes usar sal y un poquito de paprika. También le agregué una cucharadita de ajo en polvo y una cucharadita de pimienta negra. Nada más vamos a incorporar todo esto. Y aquí están ya las costillitas. Nada más vamos a estar sazonando y vamos a esparcirlo por toda la costillita. En la primera capa yo le echo por los dos lados. Vamos a sazonarla muy bien. Ya en la segunda capa que le pongo, nada más lo sazono por la parte de arriba. Ya que lo mismo que le estoy agregando aquí del sazonador en la parte de arriba, me va a ayudar a sazonar la parte de abajo de la siguiente capa. Y esto me va a ayudar a que no me quede salado. Aquí seguimos sazonando todo esto muy bien hasta que ya tengamos todo listo. Como pueden ver aquí yo puse ya varias capas, yo estoy haciendo un total de 5 libras de costillita de res. Y la sazoné toda muy bien y la voy a dejar reposar unos 15 minutos. Eso es lo que me sobró del sazonador. Bueno ya que la dejé reposar, voy a poner a calentar un comal y le puse un poquito de aceite, nada más para que no se me vaya a estar pegando la carne. Y aquí la vamos a poner. Al principio puse mi comal a lo más fuerte para que se calentara muy bien. Ya una vez que puse las costillitas le bajé a fuego medio para que se cocieran un poquito lentamente y nos queden más suavecitas. No se cozan tan arrebatadas y nos van a quedar duras. Bueno para acompañar estas costillitas yo voy a hacer unas cebollitas también aquí asadas. Aquí les voy a enseñar como es que las corté, nada más la partí a la mitad y luego le hice un corte así como en diagonal. Y así las corté de este tamaño. Y enseguida pues voy a hacer aquí un poquito de espacio en el comal para agregar aquí las cebollitas y que se me vayan haciendo junto con la carne. Si pueden ver aquí las costillitas también sueltan bastante aceite. Yo entre que estuve moviéndolas les quitaba también un poquito del aceite para que no tuviera tanto. Y aquí ya vamos a agregar las cebollas. Las voy a dejar un ratito ahí que se empiecen a caramelizar. Y les voy a agregar pimienta, sal, también le puse y un poquito de perejil seco. Eso es lo que les puse. Continuar aquí moviéndole constantemente para que no se nos vayan a pegar y se terminen de cocinar. Y miren así es como me quedó aquí la carne. A mí me gusta así en este término que quede bien doradita. Ya tú la puedes dejar como a ti más te guste. Ya que saqué la carne, quité el exceso de aceite del comal. Y agregué las cebollitas aquí en medio para que se terminaran de hacer. Y así es como quedaron, bien caramelizadas, muy ricas. Miren aquí se las enseño. Y vamos a presentar ahora sí el plato. Aquí ya lo serví con arroz, las cebollitas, le puse un poquito de verdura y aguacate. También preparé una salsita roja. Y por último nada más les agrego limón a las cebollitas. Y así es como nos queda este platillo. Espero que les guste mucho. Si les gusta, denle like, lo comparten y nos vemos en la próxima. Bye.